¡Suscríbete al canal! De manera sorprendente, de manera sorprendente, salió la noticia ayer que desiste una mujer Y no será dirigente, eso nos pasa a la gente, eso nos pasa a la gente A veces el rumbo gira, otras metas en la mira Aunque yo no sé mañana, de victoria ciudadana, Alexandra se retira De victoria ciudadana, Alexandra se retira Bueno, si te gusta lo que hacemos, la Ibaronews Me sigues en las redes sociales como Elgardo Rivera Trovador Muchas gracias y bendiciones